La madrugada de este martes fue localizada una cabeza humana en la máquina 3030, ubicada en la capital zacatecana. El hallazgo se realizó cerca de las 2.30 horas. El reporte sobre el hallazgo se realizó de manera anónima el número de emergencias. En el reporte se indicaba la presencia de una bolsa negra sospechosa. Hasta el lugar se movilizaron diferentes corporaciones policíacas que confirmaron que en el interior de la bolsa se encontraba una cabeza humana que fue trasladado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Horas más tarde fue localizado un cuerpo decapitado, el cual se encontraba en la vialidad de tránsito pesado, a la altura de la colonia Arboledas. El macabro hallazgo se realizó cerca de las 4.30 horas de este martes. Se informó que el cuerpo se encontraba envuelto en unas sábanas blancas y al costado había algunas prendas. El cuerpo decapitado fue trasladado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para realizar exámenes de ADN para determinar si el cuerpo y la cabeza corresponden a una misma persona.